Alan Arón Ampie Vanegas de 19 años propinó una golpiza a su cónyuge Juniette de Los Ángeles Miranda López, quien estaba embarazada de 8 meses. Producto de los golpes, la joven entró en labor y parto y se trasladó al Hospital España sin decir lo ocurrido, pero su bebé nació sin vida. Los hechos ocurrieron a eso de las 10 de la mañana de este domingo en una vivienda del reparto Roberto González. Sí, porque el día que él vino, solo amenazándolo por 200 pesos, y ella le dijo, y después cuando ella se fue, el niño, porque yo lo mandé, y el niño me dice, mamita, mamita, mi papi, mi mamá, dice, papá, papá. Bueno, yo vine ahora en la mañana para serles sincera y solo me llegué con la noticia, y el niño cuando me miró me salió, me dice, mamita, me salió a topar y me dice, mamita, la pipe, ¿qué fue, qué pasó? Mi papá, dice, agarró a mi mamá así, dice, y le pegó, y aquí le daba, dice, sí, ¿cómo hace la señal? Ya miraron ustedes, pues, lo que dice el niño. Vecinos indignados avisaron a la policía que el agresor se habría refugiado en la casa de su madre. Aarón Ampie desayunaba tranquilamente cuando fue arrestado. Y aquí no solo yo estoy pidiendo, aquí está todo el barrio, un grupo que están pidiendo del barrio justicia para esta cuestión, porque no es justo lo que está pasando aquí en la Roberto Montales, que nunca se ha visto ahí. Se conoció que tras la golpiza, la víctima se trasladó con los dolores de parto hacia el hospital, pero no contó a los médicos lo que había ocurrido, únicamente mencionó que se había caído. Sin embargo, los golpes que presentaba la bebé recién nacida eran parte de la evidencia de la golpiza que la madre había recibido. Darío Noticias